Hoy hay una charla muy importante aquí en nuestra ciudad, como te comenté antes, porque hoy nos visita Edgardo Marcelo Marranti. Él nos viene a visitar desde el Bolsón, Río Negro, para compartir con nosotros sus experiencias y vivencias. Y, como siempre, Mujeres quiere compartir con vos. Y él está aquí en nuestra radio Mujeres y le damos la bienvenida. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo te va María? Nati, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy feliz, aparte por el tema de las mujeres, que linda una radio que tiene audiencia más femenina. ¿O cómo es la mano? Bueno, le diré que tenemos, que esto desde un principio se llamó Mujeres, pero en realidad no es que no queremos que los hombres participen de nuestra radio, por supuesto, porque ustedes son parte de nosotras también. Lo único que queríamos es tener una radio para acompañar en su día a día a la mujer, en todo lo que hace, en su trabajo, en cultura, en todo, pero también tener este tipo de entrevistas que le interesan a la mujer. Todo lo que le interesa a la mujer nosotros tratamos de tenerlo en nuestra radio online, que allá mi compañerita me está divina, ya tiene en su teléfono la aplicación. Es decir, las chicas, cuando no pueden estar en la compu, lo hacen con su teléfono. Así que, feliz de tenerte, también lo tenemos a Luis Rubino, que también está aquí en el estudio, y hay muchísima gente que también te acompaña, que le damos la bienvenida también. Los nombro rápidamente, Mariano, Horacio y Edu. Muy bien. No, pero no me olvido a nadie. Le damos la bienvenida. Todos son amigos, hermanos, que en realidad mi núcleo no es un grupo espiritual y nada, sino lo más fuerte son los amigos. Claro que sí. Qué bueno, eso me gustó. Muy lindo, muy pero muy lindo. Pero ya que te tenemos aquí, queremos saber, porque bueno, como todos somos, queremos saber de qué se trata esto. ¿Canalizador o intermediario de pinturas? ¿Cómo sería? A ver, Edgardo, contame. El tema esto viene de chiquitito, seguro que un poco habrás investigado, pero esto viene de los 12 años y medio de edad, a los 4 años y medio de edad, con experiencias, imagínate un chico, un nene de tan corta edad, tuve experiencias como de seres así encapuchados que me rodeaban la cama y tenían como unas tapas de cacerolas y a cierta distancia de mi cuerpo las batían, las golpeaban, no había ruido. Y esto a mí me motivaba que tuviera mucho miedo, lloraba, gritaba. Mis padres que estaban al lado de esta habitación venían y a ver, encendían la luz. Y estos seres, cuando la luz se encendía o venían mis padres, se alejaban, pero nunca se iban del todo de esta habitación. Esto duró hasta los 4 años y medio de edad, a los 11 años en la laguna de San Miguel del Monte, estando también acampados con mi viejo, unos amigos de mi viejo, en una carpa estructural, que ya no hay, ha habido otro tipo de carpas, tipo militar, se las conoce con habitaciones internas divididas por pared de lona. Y estando en esta laguna de San Miguel del Monte, de golpe yo me acuesto pegado, mirando hacia la pared externa de la carpa, desaparece la lona esta, veo el lago, veo el cielo, y estrellas, una noche muy estrellada, de golpe una estrella empieza como a agrandarse, empieza a titilar, se empieza a acercar, y se asienta, asentar, quiere decir, Néstor, ponerle en ese tiempo, no habla de asentar a los 11 años, pero en el tema OVNI, asentar es cuando apoya una nave en la tierra o en el suelo. Esto apoya, a unos 500 metros de donde estábamos con las carpas, había unos caballos pastando, y cuando esto asienta, los caballos se espantan, relinchando, y se siente el casco de los caballos que retumbaban en nuestra base de la carpa. Esto que ahí se apoya, es un plato invertido, y que le salía como una neblina, un gris mercurio, una luz como gris mercurio, era un poco difusa la forma, de golpe hay dos seres que se colocan al costado de la nave, como que salen de adentro de la nave, y yo veía lo mismo, como salía como una neblina, como si se hirviera, eran como hombres con pelos largos, o mujeres, porque era una silueta con pelos largos, y se acercan a la carpa, yo me duermo, estos dos hechos, más otros que no importa, hay que hacer una síntesis, estos dos hechos me motivan a que busque la explicación, que alguien me dijera qué me pasó a mí, de chiquitito a los 11 años, de ahí que me meto, bueno, conozco a Pedro Román y yo, conozco a Cervantes, voy en los años dando vuelta, con aquellos que yo quería que me podían dar, en temas espirituales, en una búsqueda, de búsqueda, porque para mí, imagínate, un chico que sufra eso, yo estaba traumatizado, muchísimo miedo, tenía que dormir con una luz pequeñita, hasta casi de grande, después ya salió esto, porque bueno, yo tuve otro tipo de experiencias, ¿y qué pasa? En el 76 o 77, se me aparece, en la casa de mis padres, yo ya he tenido casi 20 años o un poco menos, flotando, de costado, la cabeza de un egipcio, que hacía este movimiento, por eso flotaba, el busto nada más, la nariz bastante aguileña, el turbante todo con esos colores egipcios, y a mí me da mucho miedo, me voy hacia la cocina, estaba mi madre, esto otra noche más, y a la tercera noche, de la misma modo, por miedo, no por otra cosa, atino a bocetearlo, linealmente, cuando lo boceteo, desaparece, a partir de ahí empiezo a ver tipos con escafanda, tipos animalescos, tipos magos, cuadros, cosas raras, y empecé a bocetear sabiendo que eso me defendía que se fueran, y empiezo a acumular bocetos con números correlativos según como fueron apareciendo, y en un momento busco pintores, yo tenía ese tiempo que hoy murió, un tío que la referí de la A, viste, lo referí, o bueno, están muy conectados con pintores y artistas, y le digo que era Héctor Prado, le digo, tío, necesito pasar esto, necesito que a ver si me contactás con un artista que pinten, yo le doy directo y ya sabés que sale, bueno, me contacta con dos o tres, pero el problema era que el color no era el que yo veía, bueno, listo, cuando empiezo con Témpera, vi que algo salía, me voy a comprar óleos, y cuando recién empiezo a pintar óleos, o sea, voces metálicas a la altura de la frente para que entiendan tus oyentes, resonaban y me marcaban cómo mezclar los colores, y los brazos se movían vertiginosamente, de ahí empecé a pintar cuadros, pero mi familia empezó a aislar, mis amigos de infancia, que teníamos una banda, se empezaron a morfar el rey del mío, yo jugaba en ese tiempo en un equipo de fútbol de Paso del Rey, y los muchachos, compañeros míos de equipo, me decían, Ricardo, se volvió loco, y de ahí qué pasó, yo me volví a ermitaño, dejé el pelo largo, barba larga, y ahí ellos me dien una convivencia casi todos los días, veía un ser distinto que lo tenía que pintar, pasó a ser mi familia estos seres y no mi familia normal, esto duró un tiempo, después yo empecé a sentirme, digo, estaré loco, le escribo una carta muy profusa, con muchos detalles, a Pedro Romaniuk, él me cita en su casa, me dice, bueno, yo quiero saber si es real lo que me contaste en la carta, vos colocaste bajo este farol, yo me voy a la sombra, olvidate, es una casa muy grande con bosque, y charla tranquilo, bueno, expresé todo lo que tenía que expresar, muy vívido, me dice, bueno, mirá, yo tengo lugar para vos, no tenés que tener miedo, no te puedo decir ahora cuál es el lugar, es altamente secreto, quiero que charles con tu familia, amigos, cuando decidas que vas a viajar, yo te voy a dar el dato cuál es, bueno, decido que sí, este lugar, el lugar de su ultracel, la estancia de la Aurora, que hoy voy a mostrar diapositivas, más allá yo ya no muestro más, porque la Aurora se cerró, después explicaré hoy a la noche qué pasó. Bueno, me dijo, tenés que ir 20 días, no tenés que tener miedo, acampar solo, me dice, aunque el estanciero a vos te proponga que vayas a dormir en el casco de la estancia, vos no vas a ir a dormir al casco, y él te va a indicar dónde vos vas a poner tu carta, dicho y hecho, bueno, voy con la carta, Ángel Mariatona, el estanciero, cuando abre el sobre, y yo nunca me enteré que decía, se ríe, y se lleva el sobre dentro de la casa, y viene, escuchen bien esto, es importante, viene como con un álbum de fotos, cuando vos, o nietos, o hijos, o familiares, y en vez de haber nietos, o hijos, o familiares, había seres, pinturas de seres, o dibujos de seres, fotos en blanco y negro, fotos en color de seres, naves, y yo me voy loco, y ahí me agarró el miedo, que siempre me ocurría, por el hecho de chiquitito, y ahí me dijo, mirá que ellos, ahí me enteré que no sabía a qué iba yo, que era una base de ellos, y me dice, mirá, ellos se te pueden aparecer, al lado de golpe, yo no estoy preparado para esas cosas, entonces, bueno, más miedo me agarró, y yo pedí, acampé en un lugar que me dijo él, y pedí al cielo, porque no se veía nada, digo, por favor, si algo me tienen que dar a mí, que me lo den de a poco, no se me aparezca alguien, porque yo me muero. Bueno, fíjate la contradicción de mi parte, y mi miedo, cuando pongo la carpa, claro, me vio, se había dibujado el miedo en la cara, me dijo, bueno, quedate acá, con mi contuelo, que es uno de los hijos, y yo me acordé de Pedro y dijo, por nada del mundo, duermas en la casa de ellos, y vas a la carpa, bueno, fui a la carpa, imagínate, salgo del casco a las 12 de la noche, la carpa estaba así, toda a 5 cuadras, en un bosque, del casco a la estancia, en un campo de 1.750 hectáreas, o sea, vos pegás un grito, ni el lodo te escucha, bueno, voy caminando, y fíjate el miedo mío, me paro en el medio de la estancia, de la estancia de la aurora, el casco, y la carpa, y me quedo ahí una hora, porque tenía miedo que, no sé, que podía pasar dentro de la carpa, bueno, voy, fíjate que tengo una bolsa de miedo de UV, alta, primero me enrollé, con una toalla, los ojos y los dedos, para no escuchar nada, y me metí, enfundé mi nada dentro de la bolsa de UV, para no ver nada, bueno, gracias a Dios, las cosas que ellos me dieron, me lo dieron de día, de a poco, y fue lo que me viene a mí, de chiquitito, luego de los 11 años, y cuando empecé a pintar, a partir de ahí, un tipo tímido, vergonzoso, me empiezan a aparecer exposiciones de cuadros, charlas, bueno, todo el camino que hoy tengo, para mí hoy, está de 10, pero sufrí bastante, es como tirar un bofe, medio blando, arriba en el escenario, y es un, bueno, fui aprendiendo otras historias, y hoy estoy, gracias a Dios, hoy es mi vida, te puedo decir, que es la sangre que corre por mis venas, antes les esquivaba a pintar, hoy no veo la hora de sentarme a pintar, es como que me sentaron en una cápsula, y me voy, y quiero comentarte a través de las mujeres, que es importante para tus oyentes, y ustedes mismas que están acá, hay un ser, que se llama Maya, hoy voy a charlar un poco, y si da el tiempo, voy a decir, por mayormente no explico cómo es que veo, cómo pinto a Maya, Maya es un ser, de 2 metros 60, 2 metros 70 de altura, flaca, melena lolina, y asexuada, ellos no tienen sexo como nosotros, el hombre no tiene sus atributos masculinos, ni la mujer tiene sus atributos femeninos, no hay relaciones sexuales, para traer hijos al mundo, ellos crean cuerpos a un espíritu, crean mundos, son muy superiores, y por eso quería comentar un poco en el agradecimiento, el tema de Maya, para tus oyentes, ustedes mismas, y fíjate una cosa, que Maya tiene especial afinidad con las mujeres y los niños. Qué bueno, qué bueno, y bueno, ya que las mujeres queremos evolucionar, y queremos, somos las creadoras, ¿no?, de tener nuestros hijos y demás, ¿por qué no pensar que también hay otros seres, que están cerca nuestro, y que existen realmente, ¿por qué no? Es decir, es que es así, pero bueno, ante la gente que todavía no cree o que tiene ese signo de pregunta, de qué pasa, y que hay algunos que van a las sierras para ver si los pueden encontrar, a mí me pasó hace un tiempo atrás, por la energía, por lo que uno, siempre uno piensa que tienen que existir y que están, así que contame un poquito más, quiero saber, ¿te llegan en momentos determinados la creación de pintar? ¿Cómo surge? Mirá. Si bien vos me contaste, pero suponte, estás en algún lugar, ¿viene así o vos podés dejar pasar ese momento para crear, o tiene que ser ese momento? No, está bueno tu pregunta, porque es parte también de la parte humana de uno, que, a ver, uno, te lo contesto, te lo contesto, ponele, uno no, no es que, yo no sé cuándo va a venir un cuadro, ¿sí? En un momento dado viene algo, y ahí está, y lo tengo que bocetear, por eso siempre ando con una riñonera, que tengo lapiceras o papeles, porque me ha ocurrido, me ha pasado en lugares de los más inmediatos, sí, mire, en el baño, he estado en lugares donde no tenía un papel, poné, en un bosque acampado de golpe, ni un lápiz nada, te voy a agarrar una piedra o una hoja, marcarle a la hoja, yo hoy no me separo de esta riñonera, más allá de que tengo otras cosas, pero documento, lo que fuera. Pero si vos estás hablando con una persona, suponte que estás aquí en la radio, y ve un cuadro, y si ves algo... Tengo que tratar de que vos no te des cuenta, para que yo lo pueda bocetear, si no se corta. Ah, bien. Por experiencia sale todo, primero me llamaban amigos, che, venga, venga, vengan a ver los cuadros, y se empezaban a reír, no, acá no hay nada, y yo, pum, todo esto lleva a un tránsito de cosas, que yo hice todo al revés, y bueno, ¿entendés? Y yo, mirá, estaba comiendo, poné, en casa, yo estoy casado, tengo un hijo, y de golpe estoy comiendo, voy a comer, y desaparece la comida, y aparece un cuadro, después, sobre, dentro de ese cuadro aparece otro, y otro, o sea, eran tres cuadros en uno, después que lo boceteo, aparece la comida de vuelta, o sea, no me iba a comer lo que no había, aparece la comida de vuelta. Claro, porque viste, uno se pregunta, obviamente, cómo surge, en qué momento por ahí estás, como vos decís, y bueno, no tenías nada en ese momento para... he estado tomando bocetos de noche, sin luz, es como fosforescente, ponele, vos lo ves, está todo bien, pero ¿cómo transcribís a un papel? ¿Tiene luz propia de papel? Es un papel común, cualquier común, y vos lo ves para poder, ¿qué estás haciendo? Es como que se ilumina el papel, y te es fácil bocetear, y también vienen escritos, entonces, pero no maneja nada, eso uno no lo maneja, así tengo que estar... ¿qué pasa? Por eso decía, en principio de tu pregunta, es uno en el vago que tiene interno, el humano, viste, sabe, yo, boceteo, por consiguiente tengo que pintar, entonces le esquivaba a tomar los bocetos, entonces aparecían tres, cuatro, cinco veces, y empezás con dolor en la cabeza, hasta que, ah, ya, boceteo, bueno, las consecuencias finales de pintar, eso antes, hoy, no veo la hora de pintar, antes no, era un esfuerzo, aparte, pues sentate, imagínate vos, yo no sé pintura, no estudié, no es mi hobby, de golpe te sentás, y vos te ponés, te ponés un cuadro con un montón de colores, es un tema, hoy ya está, ya lo tenés como bien claro, porque de tantas experiencias pasadas, uno, o cuantos cuadros, un montón, tenés un montón de técnicas que ellos te dan, y ahora te agregan una, hoy ya está, pero, claro, el aprendizaje del principio, el que fue como todo, en todo sentido, con todo, con la gente, con, vas a una charla, mirá, ponele, yo no sé mucho del tema, no sé mucho del tema, pero ponele, si ellos no te asisten, no sale nada directamente, me ha pasado gente, que viene a destruirte la charla, y vos decís, gente que te viene a destruirte la charla, si te viene a destruir la charla, porque, porque ese es el fundamento de ellos, y ponele, yo te cuento una de Rosario, parece una tontera, cerca de acá, hace mucho tiempo, me invitan a un cine, a dar una charla, y, bueno, bueno, voy, y me dicen, ojo, imagínate, una sala grande, ojo, allá en la punta, hay una persona que viene a destruirte la charla, oscuro, a mí me interesa mucho el debate esto, para mí es mucho más rico el debate, y no lo que puedas ponerlo, pero uno tiene que dar un dato, como para que la gente pregunte, bueno, termino la cosa, cuando enciende la luz, es lo primero que marco, a ver quién era, era un pelado, así con una, así, viste, pelado de acá arriba, y dicho y hecho, fue el primero que mandó una pregunta, pero como me venía preparado, nivelé, y de ahí, cuando vos, alguien que viene a destruir la charla, lo nivelás, la charla sale perfecta, si el tipo te destruyó la charla, fuiste, bueno, y de ahí, dos cosas que también son importantes, para esto estamos hablando, ponle, que uno no sabe nada, una persona pregunta, ¿cuándo termina una era, y cuándo comienza la otra? Yo no lo sabía, la gente no se da cuenta, internamente, voy a decir, de golpe, mirá lo bueno que es, aparece a esta altura, o sea, la altura de la frente, dos corrientes, viste, como el río de la plata, que se van a enfrentar, del mismo color marrón, y van haciendo así, y vos ves que en un momento, toma posesión una, ya expliqué esto en palabras, y bárbaro salió, y bueno, y otra chica, que se ve que amaba a los animales, me dice, ¿qué pasa cuando muere un animal humano? No, yo amo a los animales, pero no lo sabía, bueno, mirá vos, me muestran esta imagen, es como una montañita, de todas perlitas, o anillos, en realidad llenos, pero ponele, todo lo que bordeaba oscuro, y adentro perlitas blancas brillantes, y montañitas, y montañitas, montañitas, y había seres, de este tipo de seres, que venían a cada costado de esas montañitas, y seleccionaban una partícula, expliqué esto en palabras, o sea, que en realidad, en la medida que un animal, evoluciona, pasa a integrar, partecitas, ínfimas de un cuerpo, o sea, que todo se integra, no es que pasamos a ser animales, como, no, acá no, es como que vos tenés una porción, en vegetal, mira, todos tienden a esa, todos componentes, muy pequeños, y bueno, sin embargo, salió porque quedó contentísimo. Qué bueno, qué lindo, y acá, bueno, en realidad, yo no hice muchas, no te quiero hacer demasiadas preguntas, obvias, que ya, generalmente, siempre, ya explicaste desde tu niñez, de todo, ya fue bien claro, pero, la idea es, bueno, no podés comerciar, no podés vender tus cuadros, no podés firmarlos, claro, ni tampoco firmarlos, bien, escritos, también, tenés libros, sí, tengo libros, hay 14 libros, como, ahora no se puede imprimir más, por falta de plata, que se regalan también, con cuadros, y escritos, se regalan, se regalan, no podés, mira, yo tengo que tener este tema, cero comercio, o sea, si tengo una charla, cero, si, o estoy charlando a una persona, todo cero, cero, no podés, ni una monedita chiquitita, por eso tengo, trabajo zapate, más o menos me manejo por trabajos buenos, trabajo de hombre mosca, ¿por qué? porque también te llaman, charlas, vos tenés que tener tus tiempos para eso, y, pero bueno, no me puedo, esto viene a través de la Aurora, porque yo, esa primera vez, de la Aurora sigo yendo, nueve años seguidos, y casi todos los fines de semana me rajaba a la Aurora, y quise quedarme a vivir en la Aurora en un tiempo, y ellos te aclaran, ojo con tú, que no te pongas como más importante que la obra en sí misma, o sea, el yo, que todo ser humano tiene yo, después que lo laburo o no lo laburo, es una historia personal, no lo firmes porque vos no sos el dueño de esto, vos sos un copiador, no sos el creador de esto, ¿entendés? y no comerces con algo que no, a vos no te lo están dando gratis, qué cosa, ¿no? Entonces la lucha humana, es maravilloso lo que estás haciendo, bueno, hoy ya está, pero yo quise comercializar, es como, es como Jesús que salió a predicar, y que, bueno, pero bueno, qué sé yo, en comparación, ¿quién lo hace ahora? No sé, bueno, pero tenés un mandato, también tenés un seren de espada, no es que viní, como el caballo loco, revoleando el poncho, y saliste a, ya vine con un trabajo que te dan ellos, entonces también te dan opcionadas, te dicen cuál es tu cuerda floja, te enseñan como para decir, ojo, por este lado vas a derrapar, qué bueno, entonces, yo tengo que seguir ciertos lineamientos, para estar asistido, si yo me voy, fui, fui, y ojo, olvídate, no vuelvo más, no vuelvo más, entonces, es fácil entre comillas, ya está hoy, no, lo otro me costó un montón, aparte decían, mirá lo que es la necesidad del humano, ellos me decían, tal cosa hay que hacer para que vos la charlaste de esta manera, yo hacía todo al revés, para ver qué había, si era, si era, empezaba mi yo a decir, no, yo, y no sabés, no sabés lo desastre que es, se me armaron un desastre, pero bueno, como que te, de esa forma, te hacían ir por un, por el camino que tenías que ir, a mí no me gusta, por mi personalidad no me gusta, me tome mi cuerpo, no quiero perder conciencia, y no quiero ser un autómata, entonces, todo eso lo generé, mi propia personalidad, hoy ya está, olvidemos de su historia esto, y sí, el tema es que, por eso, en los cuadros, fíjate, ellos hablan de que es un iceberg, viste que el iceberg, lo que se ve arriba, lo menos, lo grosso está debajo, sumergido, dicen, se muestra un cuarto a la humanidad, el resto lo tendrá que enfrentar a la humanidad, porque tiene cada cuadro, 10 significados distintos, según quien esté delante, entonces es muy diverso, y fíjate, en las charlas también, ojo, no explique la totalidad del cuadro, porque si no condiciono, lo importante, vos, tenés una obra, vos y la obra, no el copiador, que vos sientas, y cápteles de la obra, o que sea, aunque sea contra lo que yo te diga, lo valeré de lo que vos ves, no lo que yo te diga, entonces tengo, tengo que manejar con cierta herramienta, después no, después explica todo el cuadro, porque cuando veo un cuadro, sé todo, pero queda en un inconsciente guardado, ¿entendés? Y son mil como mis 600 cuadros, o sea, hay que acordarse, nada más que te pongan un, sí, lo tenés, un estornillón para abrirte la, bueno, así es. Bueno, la verdad que me encanta, y que te tengamos aquí en Marcos Juárez, y que esta noche estés con toda la gente linda de Crecer, que están ahí en el Consejo Deliberante, para todas las chicas que están escuchando el programa, las vamos a invitar, para que te vayan a escuchar esta noche, y qué mensaje aquí, para mis chicas, en este programa nos dejas. que, mirá, las más, en el tema, por mi, por mi andar en el tema, las más ubicadas, las más sensibles, y que llenan más los lugares, son las mujeres, hay muchísimas más mujeres que hombres, porque la mujer cuando ve, manda, el hombre más voltero, te hablo un hombre, no sé si me siento nada, ¿me entendés? somos mandonas, no, pero van, estamos diseñadas de otra forma, son intuitivas, cuando, tienen líos como cualquiera, pero cuando ven, son al fondo de esa senda, van, el hombre va aquí, para allá, salta, y bueno, por eso nosotros, las mujeres guiamos a nuestros hombres, lo guiamos, vamos a equilibrar, bueno, vamos a equilibrar, pero si es el equilibrio perfecto, es que somos iguales, nos necesitamos, totalmente, y estamos en esto, iguales, nada más, no hay diferencia, ni más, ni menos, no, son dos, son dos brazos, una sola balanza, los dos se necesitan, equilibrio perfecto, bárbaro, entonces, pero yo te digo en serio, porque me encanta, estar entre ustedes, con tus oyentes, y bueno, y el oponente de Maya, fíjate que Maya, y dos segundos más te robo, por eso si hay alguien, que va a ver lo de Maya, Maya trabaja mucho con las mujeres, que tienen, como este día, no pueden quedar, que bueno, después contaré, si hoy se da alguna pregunta, contaré algunos casos, como son, así que, gracias María, Nati, gracias por la atención, por la deferencia, no, por favor, es un placer tenerte, tenerte en mi ciudad, en mi programa, quiero agradecer a Luis Rubino, que bueno, me hizo el puente, para tenerte aquí, y aquí tenemos una amiga, ¿no? A ver, venga, que se venga, que se venga, a Clarita también, perdóname, no, no, van llegando las chicas de Crecer, ah, mirá, bueno, que también quieren acompañar, y me alegro mucho, que te haya llegado, Diana, bueno, Lili, ¿cómo estás Lili? Muy bien, muy bien, acá acompañando a Edgardo, que bueno, todavía no lo pude saludar, recién llego, pero bueno, le quiero decir que tenemos el placer, y bueno, estamos re contentas de que estés con nosotros, ya vamos a conversar. Qué bueno, bueno, y como siempre Crecer, que nos trae estas lindas charlas, este, las chicas siempre tan, tan amigas, que siempre nos invitan, a compartir, y con los buenos temas que traen. Bueno, así que repetimos, esta noche, 21 horas, porque siempre empezamos 21 a 30, pero esta noche, especialmente, 21 horas, esperamos a toda la gente, que aprovechen este espacio, que le brindamos en nuestra sociedad, que cada vez escuchamos a más gente, que se admiran, que haya, bueno, un grupo de personas como nosotros, que voluntariamente, le damos este espacio, a tanta gente, que quiere colaborar, y quiere hacernos el bien. Muy bien, me parece bárbaro, yo también tengo que agradecer a Clarita, quien fue la que también hizo un puentecito, todas hicieron un puente, para que Edgardo, hoy estuviera aquí, en nuestra radio, y bueno, y por supuesto, en nuestra ciudad. Muchísimas, pero muchísimas gracias.